Bienvenidos a un nuevo video de Rápido Aprendizaje, mi nombre es Yandre Elcibar y el día de hoy sabremos si... ¿Es importante tener disciplina? La disciplina es un tema muy mencionado cuando se habla de cumplir objetivos personales o lograr alguna otra meta en concreto. Si decimos que una persona tiene disciplina, se comprende como aquella persona que es ordenada, recta y que cumple con los objetivos de ciertas normas o leyes. A nivel mundial, se reconoce a Japón como el país más disciplinado. Esta reputación se la ha ganado por su forma de vivir. Los japoneses tienen hábitos que merecen ser aplaudidos. Cuando les suceden casos catastróficos como los terremotos o tsunamis, ellos han tenido la habilidad de recuperarse rápidamente. Es decir que, además del talento e inteligencia, ellos se complementan con la disciplina. Las tres claves principales que han ubicado a Japón en el trono de la disciplina son Orden, limpieza y puntualidad Orden Orden porque te proporciona eficiencia y te permite ahorrar tiempo. Por ejemplo, cuando tienes tu hogar organizado, puedes encontrar las cosas fácilmente. Si se te hace tarde para llegar al trabajo con una casa organizada, encuentras las llaves del coche rápidamente, el maletín, el paraguas, etc. Cualquier otra cosa que vayas a necesitar. Segundo, la limpieza. La limpieza se vincula con la organización. Al eliminar todo aquello que no necesitas, mejora tu estado mental, porque se ha demostrado que la suciedad y el desorden afectan tu bienestar hasta tu mente. Dentro de esto quiero mencionar las casas que tienen un diseño minimalista. Estas se están volviendo tan populares porque provocan un estado satisfactorio y acogedor. Pero esto hablaremos en el próximo video. Tercero, puntualidad. Ser puntual es esencial. Si no cumples con un horario, te vas acostumbrando a aplazar los demás. Se te vuelve costumbre. La puntualidad es símbolo de respeto. Llegar tarde a una reunión del trabajo o a la cita con tu chica te dará una mala apariencia. Además de horarios, puntualidad significa establecer un objetivo y cumplirlo. Tener disciplina en tu vida te vuelve más productivo. Esto involucra realizar una planificación de tus objetivos o de lo que piensas hacer. Tener orden, hacer limpieza y cumplir puntualmente con las fechas y horarios que te estableciste. Quizás te puede resultar difícil llegar a tener una vida disciplinada, pero te proporcionará muchos beneficios, te lo aseguro. Esto requiere de esfuerzo y compromiso. Muchas veces la disciplina ha superado la inteligencia. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Si te ha gustado dale me gusta al botoncito que está ahí abajo y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.